¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, Logan. Que Rayleigh registre las casas. No queremos ningún rezagado. Un momento. Franco tirador en el balcón. Es mío. Vale, primero el guardia. Despejado. Buen chico, Rayleigh. En marcha. Parece haber más dentro. A formar. Rayleigh, busca. Despejado. Conmigo. Blancos a las doce. Contacto al frente. En marcha. Estoy avanzando. En marcha. En marcha. En marcha. Se requieren. En clase de arrestos. Encontramos resistencia. Pero nos abrimos paso. En marcha. El auto. El flaco. Direito. El flaco. El flaco. El flaco. Tienes la flaco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto! ¡Aguante! ¡Suscríbete! 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 ¡Fantástico! Vale, avanzamos. ¡Bien hecho! El camión con problemas de bombeo. ¡Vamos, vamos! ¡Pongamos algo muy alta! El tipo del contenedor, ¿puede verlo? Amplíe la vista a ver qué sucede. ¿Ha visto la máscara de ese? Tengo algo aquí, Clark. ¿Qué le pasa? Parece que haya visto un fantasma. No me sonsacaré a nada. Vaya, pues qué lástima. No pensaría que sería tan fácil, ¿no? ¡Oh, no! Ustedes ya tenemos mucho tiempo que recuperar. ¡No! 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 Tengo, Riley. ¡Deprisa! Stalker 6, nos dirigimos a su posición. Espérennos. Riley, más despacio. ¿Qué pretende este perro? Riley, despacio. ¡Eh, eh, eh, eh! Más despacio. Algo no va bien. ¡No! ¡No! ¡Nosotiva! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Vale, no tenemos mucho tiempo. Pueden seguir con nosotros, pero hagan lo que les diga cuando lo diga, ¿entendido? Sí, señor. Contacto de mí, adelante. Momento, se marchan. Justo a tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! Escoven visual. Lancione ultralgado. Puedo ver un flanco. Enemir, abatido. Tengo visual. Abatido. Contacto 20 metros. Recibido, lo veo. Ha caído. Necesito un cuerpo. Abatido. Eliminado. En marcha. Enemigo abatido. Blancos a la una. Lo veo. No, 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 no. Uno corriendo. Estoy seco. ¡Vamos a lo alto de la colina! ¡Vamos! Llegan delante. Llévenos hacia el estadio. Para a Jax no le queda mucho. Surgían de las sombras y desaparecían en la luz. Fuera del muro, su reputación perduraba en tierra de nadie, como una mortaja de miedo. Un arma mucho más eficaz que el latón o el acero. Merrick y Keegan eran los hombres de los que hablaba mi padre. Los Ghosts. Se habían atrevido a enfrentarse a ellos. Iban a Santiago. Iban a Santiago. En busca de su hombre. Ajax. Ghosts. Solo nos los habíamos imaginado. Ahora estábamos decididos a ser uno de ellos. Los Ghosts. 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 Los Ghosts.